El nuevo coronavirus se ha transformado en una amenaza mundial. Estos profesionales de la salud lo saben y por eso se preparan. Estamos manteniendo toda la información posible, talleres, conferencias, en función de preparar a todo el personal, no solamente el personal médico, también las enfermeras, los técnicos de laboratorio, hasta los ascensoristas, por así decirlo, todo el personal sanitario, todo el que tenga que en algún momento estar en contacto con un posible paciente, es necesaria la preparación. En Holguín, la activación de un plan integral para el enfrentamiento al COVID-19 incluyó la conformación de equipos de respuesta rápida, integrados por varios especialistas, para atender de forma inmediata los casos que puedan surgir. Además, se instituyeron consultas de aislamiento en todos los centros médicos de la provincia, donde se realizarán las evaluaciones clínicas y epidemiológicas a los posibles pacientes. Son consultas que van a funcionar de una forma organizada con los médicos y las enfermeras especialistas preparados para enfrentar este tipo de situación y todos los medios. Los nasobucos, las batas, los guantes, los recursos como por ejemplo el hipoclorito. El flujograma del paciente está muy bien definido. Desde que recibimos al paciente, ya sea en una institución de salud o lo tengamos que ir a ver a su casa o a su casa de renta o al hotel referido, y ahí entonces se haría el flujograma cuál es el transporte que utilizaremos, está bien definido, qué transporte sanitario independiente, qué tripulación iría en ese transporte y estaría capacitada esa tripulación también para atender un caso específico y su traslado hacia dónde iría. Están también ya determinados en la provincia de Holguín los centros de aislamiento. La vigilancia se extiende también al aeropuerto internacional Fran País, por donde arriban cerca de 1.200 visitantes extranjeros cada día, atraídos por las opciones turísticas del territorio. En esta terminal, como en puertos y marinas, se extreman los controles sanitarios para evitar la entrada de la enfermedad a la isla. A raíz de la alerta que se emite de la Organización Mundial de la Salud, pues se activa el protocolo para enfrentamiento a enfermedades transmisibles, que involucra a todas las entidades que elaboramos en fronteras. Específicamente, Salud Pública tiene un grupo de acciones que van directamente enfocadas a la detección oportuna de cualquier pasajero que arribe a nuestro país con riesgo de portar esta enfermedad. Si en uno de estos controles se determina un pasajero con síntomas, este pasajero se aparta del resto del flujo del aeropuerto. Se aísla en un local que tenemos establecido, que es una sala de aislamiento, y se activa el SIUM para su traslado a la entidad hospitalaria donde se va a hacer su aislamiento y su estudio posterior. Y está el viajero que entra, que no tiene ninguna sintomatología, que no se identifica, que va para su destino, ya sea un hotel, ya sea una casa de renta, una casa de familia, y que llevan un seguimiento, una vigilancia por 14 días. La prevención se garantiza desde todas las instancias del Sistema de Salud Pública Nacional. Una responsabilidad que debe llegar también a las comunidades y la población para cerrar filas contra el coronavirus en Cuba. Desde Holguín, Eddie de la Pera e Iván Romero, especial para la Mesa Redonda.